No te dejes escapar Su perfume y ansiedad Y esas ganas de amar No te dejes respirar Hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres No te dejes agrapar No te dejes engañar Y de mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres No te dejes escapar No te dejes engañar Y de mujeres que hacen mal Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me muerdo rojo si no estás aquí No me doy el día que te perdí Desde hace mucho que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video de ti Te dejes de todo el sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero ser contigo Tú no sentís lo que haría Daría mi vida aparte de tu amor Cariño, mi vida te quieres tú Cariño, mi vida te quieres tú Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me muerdo rojo si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en esa noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video de ti Te dejes de todo el sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Tú no sentís lo que haría Cuidao, mi vida Talia, mi vida aparte de tu amor VoyDetro, mi vida Te quiero tenerte a mi lado Me despierto Y 아니면es ser ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Está! ¡Estoy tranchando! ¡Gracias! 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 ¿Qué estás mangueando acá? ¡Estoy cargando! ¡No, no entiendes! ¡No! ¡No! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Vamos! ¡Vamos! No vas a comprar el culcro de una hermana ¿No? ¡Me esta robando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!